Hemos terminado el año como todo el país y como todas las empresas y como todas las instituciones, con mucha lucha, con mucho trabajar acerca del mantenimiento de las instituciones, acerca del mantenimiento del edificio, acerca de cumplir con las obligaciones laborales en cuanto a salarios, en cuanto a aportes jubilatorios y en cuanto a todo lo que nosotros cumplimos con relación a nuestra institución. O sea, fue un año difícil, del cual hemos salido airosos en el sentido de que hemos salido sin deudas, pero como somos una institución sin fines de lucro, estamos allí siempre, digamos, en un nivel de eficiencia razonable, pero no decimos que estamos ricos, porque en realidad eso no lo podemos decir. Y la otra cosa es que, bueno, tenemos que replantearnos para el próximo año toda una nueva estrategia en vista de esta situación económica que vive el país y que viven los jubilados, que son nuestros residentes, ¿no es cierto? Son los que cobran la jubilación mínima, la mayoría, o a veces son dos jubilaciones y no todas las familias son pudientes y, bueno, todas esas cosas se ponen en la balanza y se tratan en nuestra comisión directiva, que por suerte la hemos renovado muy bien, tenemos nuevos miembros con mucho ímpetu y entonces nos estamos preparando para que cuando pase el mes de enero empezar a trabajar en las nuevas cuestiones que vamos a hacer este año. Exactamente. Vamos a nombrar, ya que lo mencionó Chuchi, la nueva comisión, digamos, que pudieron conformar. Bueno, buenas tardes. Presidente María del Carmen Mocelo de Benzo, Vice Marina Marlín, Secretario Quien Les Habla, María Esther Müller de Escaglia, Prosecretario Agostina Real, Tesorero Leopoldo Torres, Protez Sonero, Ana Subde Capello, vocales titulares Eduardo Nova, Rubén Magnín, Alicia Rossi, Mónica Sopi, vocales suplentes Silvia Ojeda, Silvia Reijol y Silvia Primo, revisores de cuenta Alejandra Cane y el doctor Miguel Tizoc. Bien. En este sentido es necesario a veces, ¿no?, poder renovar las comisiones, tener nuevas ideas y nueva gente que, bueno, quiera colaborar desde su lugar y desde lo que cada uno sabe, ¿no? Exactamente. Por suerte, hemos tenido la suerte de contar con todas estas adhesiones muy valiosas, que las agradecemos, por supuesto, porque no cualquiera está con ganas de ser voluntario. Nosotros somos todos voluntarios. El voluntariado se entiende que es una entrega de uno mismo a los demás, y no siempre recibiendo cosas buenas, pero de todos modos, bueno, alcanza para... ayuda a vivir, ayudar a los demás. Así es. ¿Qué proyectos son los que, bueno, están teniendo, ¿no?, este año como institución, como para sostener y también para comenzar teniendo en cuenta las necesidades de los adultos que ustedes tienen? Bueno, Marina va a contar. Bueno, como proyecto pudimos concretar uno de los proyectos de la convención anterior, que es la compra de una grúa para poder acostar y poder levantar a los abuelos con fidelidad, con tranquilidad, con seguridad. Y bueno, y tenemos como próximo proyecto lanzar una campaña de socios, que desde ya están todos invitados a quienes quieran participar, con una cuota mínima, una cuota de 50 pesos, pueden asociarse a la institución y bueno, y colaborar con todo lo que sea la parte, la mantención de la parte edilicia. Y bueno, como otro proyecto que también comenzó, que hicimos este año, fue solicitar un termotanque solar a la Municipalidad de San Carlos Centro, que ya tuvimos respuesta, una respuesta positiva, así que en los próximos meses ya vamos a contar con ese dispositivo. Desde ya también queremos agradecer enormemente por la colaboración. Bien. Poder adquirir esta grúa, que seguramente era muy necesaria, digamos, lo hicieron con fondos de la institución, ¿recibieron algún aporte económico? Sí, sí, forma parte de un gasto que realizamos a partir de un aporte económico que hizo el municipio, el anterior intendente, y que hizo el senador Pirola. Entre los dos pudimos renovar la cocina, hacer un nuevo mesón, en fin, mejorarla y comprar esta grúa, que es muy útil y muy linda, y ahora después vamos a ver que las chicas hagan una demostración de cómo se usa, porque es para todos los abuelos que no pueden movilizarse solos, para proteger también la salud de los empleados, porque la columna vertebral de los empleados sufre si tienen que levantar pesos muy altos. Marina, ¿cuántos adultos tienen actualmente en la institución? Y bueno, también, ¿cuántos a lo mejor que tienen la imposibilidad de poder transportarse, de poder trasladarse? Por eso esta grúa es un beneficio para ellos. Hoy contamos con 21 abuelos en la institución, y la verdad que la mayoría necesita de este dispositivo, bueno, por cuestiones de que por la propia edad se va limitando mucho el movimiento. Así que, bueno, la mayoría necesita de este dispositivo. Bien. María Esther, para esto, ustedes se tienen que mantener económicamente, durante todo el año seguramente han realizado diferentes beneficios, ¿ya tienen pensado para este año, después que pase el mes de enero, también convocar a la comunidad para que colabore en este sentido? Sí, bueno, tenemos pensado hacer algún beneficio durante el año. Vamos a ver cómo surge, ¿no es cierto?, lo nuevo. Y también queríamos decirle que en estos momentos tenemos cinco o seis vacantes, por si algún abuelo quiere ingresar, a veces lo hacen para restablecerse de alguna operación transitoriamente y después vuelven a su casa, pero hubo momentos que no teníamos disponibilidad, y en estos momentos sí tenemos seis vacantes, ¿no es cierto?, que sería interesante si alguno necesita alguna familia, lo tengan en cuenta. Exactamente. En cuanto a servicios, en cuanto a la atención que ustedes realizan en este lugar, ¿qué podemos mencionar? Bueno, por empezar, nosotros tenemos 11 dormitorios, cada uno con su año privado. Es decir, ahí podés ver el promedio, o sea, la gente no está sin nada, no está amontonada, sino que tenemos incluso personas en habitaciones solas y otras con dos personas, y cada habitación tenemos 12 baños y 11 habitaciones. Tenemos dos salas de comedor, tenemos este Zoom, que bueno, todavía tiene algunas cositas de depósito, pero estamos planificando ver de qué manera lo liberamos del todo, porque sirve para hacer muchos actos y muchas fiestas y muchos encuentros, y para que los abuelos lo utilicen, para que lo utilicen las familias. Es decir, que tenemos una infraestructura muy grande para mantener, que se mantiene bastante bien. Nos está haciendo falta un poco de pintura, bueno, pero todo eso se va haciendo de a poco, es cierto, con mucha voluntad y con una administración muy estricta y muy cerrada. Estamos encima de todos los gastos, muy encima de todos los gastos, siempre para hacer rendir el dinero. Quiero decir también que el dinero que ponen los familiares o que pagan los abuelos, se utiliza para la alimentación y para el pago de los salarios, porque esto trabaja 24 horas al día, 365 días al año, y entonces todo eso requiere de una serie de personal para atender al abuelo, para cocinar, para lavar, para la higiene, para muchos detalles, y para que todo se mantenga, digamos, los servicios se mantengan de calidad, en toda la calidad posible. Eso es un gasto muy grande, porque nosotros tenemos empleados en regla. Nuestros puestos de trabajo son puestos de trabajo de calidad, es decir, que son registrados. La gran mayoría, a veces entra gente que reemplaza poco tiempo, pero en general, la gran mayoría son empleados en blanco, con lo que esto significa, ¿no es cierto? Entonces, lo que aportan nuestros residentes es para la alimentación, para la calefacción, para la refrigeración, para la luz, para el gas, y para el personal, y luego el mantenimiento, sea eléctrico, sea de cañería, sea de lo que fuere, siempre tratamos de sacarlo de algún beneficio, por eso necesitamos hacer beneficio, también necesitamos comunicarnos con autoridades que nos puedan ayudar, con subsidios, bueno, son todas gestiones que se van haciendo a lo largo del año, y que esperamos que este año que tenemos una comisión renovada, darle mayor impulso. Exacto. Marina, en este sentido, bueno, se realizan diferentes reuniones, periódicamente, en la institución con la comisión, donde, bueno, el intercambio es fundamental, ¿no? El intercambio de ideas, sobre todo, y vemos que hay gente por ahí joven, gente con un poquito más de edad, que, bueno, se ha involucrado en este sentido. Sí, o sea, por suerte siempre hay gente que quiere venir a trabajar. Es más, yo siempre digo que este lugar te da una oportunidad de servicio enorme, y, bueno, sí, nos reunimos periódicamente, la comisión, para, bueno, para concretar proyectos, ideas, para ir generando cosas nuevas. Así que, bueno, también, lo que también hacemos, una vez por mes, es realizar eventos recreativos para los abuelos. Entonces, desde ya, desde la comisión queremos invitar a todos aquellos que sepan cantar, que sepan bailar, que sepan, no sé, que hagan alguna obra de teatro, y que quieran venir a compartirla acá con los abuelos, van a ser bienvenidos. Se pueden comunicar o viniendo directamente a la institución, que están las secretarias, o con cualquier miembro de la comisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!